Si buscas un banco que te permita invertir sin comisiones en fondos indexados, en fondos de inversión, en planes de pensiones o en acciones americanas y un banco que además de permitirte invertir sin comisiones te permita tener una cuenta en la que te remuneren todos los años intereses por almacenar ahí tu dinero, MyInvestor es la mejor opción. MyInvestor es un banco online español propiedad del grupo AntBank y de otros inversores que ha revolucionado la banca en España por quitar todas las comisiones y permitir a la gente de a pie invertir los mejores productos sin comisiones. Por eso en este vídeo vamos a ver un tutorial al detalle para que aprendas a invertir, para que aprendas a ahorrar en cuentas remuneradas que te pagan dinero y te pagan intereses todos los meses y para que no te vuelvan a cobrar comisiones bancarias innecesarias. La única pega es que MyInvestor solo está disponible para nacionales españoles o residentes en España. No se me cabreen mis followers de Norteamérica, de América Latina o del resto de Europa que pronto veremos opciones para ellos. Así que venga, vamos a la pantalla. Bien, pues antes de ir a ver cómo es la operativa de la inversión y de la cuenta remunerada y de las distintas opciones que ofrece MyInvestor es importante entender si tu dinero está seguro o no con MyInvestor y la respuesta es que sí. MyInvestor es un banco propiedad del grupo AntBank y de otras empresas como el Corte Inglés, AXA y otros inversores y está totalmente regulado por el Banco de España y supervisado por la CNMV. De hecho, tus ahorros en la cuenta bancaria están, como en el resto de bancos de la competencia, asegurados hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantías. Aunque el banco quebrase, te devolverían esos 100.000 euros pasase lo que pasase. Además, la parte de la inversión, tanto de acciones como de fondos indexados, veremos después que aunque no estén cubiertos por el Fondo de Garantías, los bancos y brokers online están obligados a tenerlos en un balance distinto al de sus propios activos. Esto quiere decir que si el banco quiebra, tus activos no forman parte de los suyos y tú puedes llevártelos a otro comercializador y no se verían afectados por la quiebra. Realmente más seguro tener acciones o participaciones de fondos indexados que tener dinero, porque el dinero solo está cubierto hasta 100.000 euros, pero las acciones, tengan el valor que tengan de los fondos indexados, te las puedes llevar a otro comercializador en el caso de que un banco tenga un problema. Es importante saber esto. No obstante, en principio no debería de haber ningún tipo de problema con el banco MyInvestor. Bien, empezando con el proceso de registro, la verdad es que es bastante sencillo y se hace todo de manera online. MyInvestor no tiene oficinas porque los nuevos modelos de negocio para poder ofrecer estos productos sin comisiones, pues intentan recortar en gastos que no son esenciales y no tiene oficinas. Entonces todo el proceso de alta es online. Puedes crearte una cuenta a tu nombre, una cuenta al nombre tuyo y de tu mujer e incluso a un menor de edad. Esto es muy interesante sobre todo con los productos de inversión como veremos a continuación. Simplemente elige si es de un titular, para dos o para menores y verás que lo que te pide es tu número de móvil, tu correo, un dispositivo con cámara para poder validar tu identidad, el IVAN de una cuenta de la que ya seas titular para después poder hacer una transferencia y meter fondos a tu cuenta de MyInvestor y el DNI o TIE o el pasaporte en vigor. Es muy sencillo, una vez que metes estos datos verás que en muy poco tiempo te suelen validar la cuenta y no deberías tener ningún tipo de problema con el proceso de registro. Bien, cuando tengas la cuenta validada, como te decía antes, tendrás que hacer una transferencia desde tu banco habitual a MyInvestor para cargarla de dinero o bien domiciliar tu nómina y que los próximos pagos de tu trabajo vayan a la cuenta de MyInvestor y así tengas ingresos todos los meses. Funciona como cualquier otro banco. La primera funcionalidad por la que se ha hecho famoso MyInvestor y que es muy interesante es por su cuenta remunerada. Te pagan dinero por tener depositado el dinero en MyInvestor. Su cuenta remunerada, lo interesante es que tiene transferencias nacionales e internacionales a zona SEPA, que es principalmente la Unión Europea, sin ningún tipo de comisión. Tiene tarjetas de débito o crédito también sin comisión y con retiradas gratis dependiendo de si tienes productos contratados de inversión, como son los fondos indexados o los robo-advisors. La remuneración de la cuenta bancaria de MyInvestor depende de dos cosas. Si tienes productos de inversión contratados o no. Si no tienes productos de inversión contratados, la rentabilidad que te ofrecerán será del 1,25% anual, hasta 30.000 euros. Es decir, si tienes 30.000 euros depositados, el primer año te darán 375 euros en intereses prorrateados mes a mes. Ahora veremos después un ejemplo en mi cuenta bancaria. Si por el contrario tienes fondos de inversión indexados, robo-advisors o algún otro producto de MyInvestor de inversión, la remuneración sube hasta el 1,5% anual y por tanto te darán hasta 450 euros de intereses dentro de este primer año. Está claro que esto es interesante porque ya sabemos que la inflación está disparada y esto es una remuneración gratis sin riesgo solamente por tener el dinero depositado ahí, mientras que la mayoría de otros bancos no nos dan nada de dinero. La cuenta corriente remunerada está muy bien, pero en mi opinión lo que verdaderamente interesante hace MyInvestor son todas sus opciones de inversión. Nos da la opción de invertir en fondos indexados de Vanguard, de Fidelity, de E-shares, todo sin ningún tipo de comisiones por su parte. Nos da la opción de contratar fondos también de inversión de los principales inversores famosos como son Emérito Quintana, Español y muchos otros internacionales de aún más renombre y esto es muy importante. Y también nos da la opción de comprar acciones americanas sin apenas comisiones. También tiene opción de planes de pensiones mucho más interesantes que la mayoría de fondos porque nos da la opción de contratar planes de pensiones indexados al MSCI Total World y al SP500. Algo mucho más interesante que los planes de pensiones que nos ofrecen los otros bancos que suelen ser propios con comisiones de alta al 2% mientras estos planes de pensiones tienen comisiones muy muy bajas. Lo vamos a ver al detalle a continuación. Empezando por los fondos indexados, contratarlo es muy sencillo. Yo personalmente aquí tengo 2.000 euritos porque como te he dicho al principio del vídeo al ser residente fuera de la Unión Europea ya no puedo tener más activos en España y entonces tengo todos mis fondos indexados fuera pero si estuviese en España tendría absolutamente todo mi dinero aquí. Entonces cuando estamos dentro de nuestra cuenta, cuando hemos visto, simplemente hay que darle a inversión y aquí nos saldrá un resumen de lo que ya tenemos contratado y nos dará la opción de comprar fondos o traer fondos porque esto es muy interesante. Hay quien tiene fondos de inversión en otras entidades y les están aplicando comisiones de mantenimiento y podría solicitar traer esos fondos a MyInvestor para que no le apliquen las comisiones de mantenimiento. De los fondos que ya tienes te saca un resumen. Yo tengo aquí 2.000 euritos de los cuales 500 son en beneficio, solo invertí 1.500 euros y un 33% es la rentabilidad acumulada. Si le damos a contratar productos y vamos a la parte de inversión y fondos de inversión veremos que nos aparecen todos los fondos de inversión que hay disponibles para contratar en MyInvestor y los podemos categorizar en 3 tipos. Por una parte los fondos propios de MyInvestor que son estos 3 de aquí, el MyInvestor Nasdaq, MyInvestor SP500 Equiponderado y MyInvestor ACW World y también tenemos los fondos indexados y los fondos de autor que son de gestores independientes. En mi opinión los mejores fondos que hay son los de Fidelity, los de Vanguard y los de Asers porque son los que menos comisiones tienen y más rentabilidad han asegurado de mostrar. Los fondos propios de MyInvestor también están muy bien y por ejemplo si no quieres crear tu propia cartera de fondos indexados puedes simplemente contratar el ACW World y tendrás exposición a todos los países del mundo. Pero también te lo puedes crear tú comprando los de Fidelity, de MSCI World y países emergentes y tendrás el mismo producto pero con menos comisiones. En definitiva MyInvestor te da todas las opciones para que tú elijas cuál te interesa más. Puedes buscar los fondos por su nombre, por ejemplo poner aquí MSCI World y te saldrán todos los fondos al MSCI World que hay que en mi opinión el más interesante es el de Fidelity porque solamente tiene un 0,12% de comisiones que es el TER y te viene aquí la rentabilidad. Este año un menos 6,5% pero en los tres últimos años un 9,97% compuesto lo cual es una auténtica pasada. También tiene las opciones de Amundi y también las de Vanguard. Esta es la opción para mí más interesante a la hora de contratar fondos indexados, hacerlo el de las gestoras directamente. Y como vemos la comisión esta que nos sale aquí del TER, lo voy a volver a enseñar, no es una comisión que nos aplica MyInvestor, sino que es una comisión que aplica la gestora en la comercialización. ¿Qué quiere decir esto? No es que te vayan a quitar ese dinero cuando lo contrates, para nada. Es simplemente que la rentabilidad que veis aquí ya viene descontada esta comisión anual. Si tú metes 1.000€ por así decirlo en el año y el fondo no hubiera sacado nada de rentabilidad, hubieras perdido este 0,12%. Pues bien, esta rentabilidad ya ha descontado la comisión que aplica la gestora. Por tanto es neta de comisiones, es importante que entiendas esto. Para contratarlo simplemente debes darle a contratar y aquí te vendrá el fondo, te dirá cuánto dinero quieres contratar, quieres comprar, que es el efectivo neto aproximado y te preguntará si quieres hacer esta operación de forma periódica o no. Esto es muy importante porque yo que soy un fan del DCA, que es el Dollar Cost Average, que quiere decir comprar un poquito cada mes y olvidarse, es tan cómodo como programar una orden, por ejemplo, de 100€ y poner que la prioridad sea mensual y que empiece, por ejemplo, todos los días 12 y que acabe en el 2058, y entonces de aquí al 2058 siempre que haya dinero en tu cuenta, comprará 100€ del Fidelity World MSCI todos los meses. Más tarde, por supuesto, tú puedes cancelar esta orden de compra en el momento que quieras. Luego veremos cómo. Una vez metido, si quieres, la periodicidad o no, lo único que tienes que hacer es aceptar los mensajes que te llegan, que para eso te cuenta aquí un poquito las condiciones del fondo, y cuando lo has leído todo, que lo tienes que leer bien al detalle, pones que estás de acuerdo con todo, continúas y te pedirá la firma digital, que es algo que te dan cuando validas la cuenta. Una vez que introduces la firma, en un periodo de 24 a 48 horas verás que tu compra se ha ejecutado. Tarda estas 24 a 48 horas porque en los fondos de inversión se actualiza su valor liquidativo a final del día y, por tanto, si tú metes la orden de compra hoy, se gestionará al precio liquidativo de esta noche que todavía no lo saben. Entonces, cuando lo calculan al cabo de las 24 horas, te hacen la compra de los fondos indexados y por eso no debes de ponerte nervioso si sabes que tarda un poquito en aparecer en tu cuenta la posición del fondo indexado. Para los fondos de inversión que no son indexados, el proceso es idéntico, así que no lo voy a explicar porque sería repetirme, pero funciona de la misma manera. En la parte de inversión vemos que ya nos ofrece la opción de traer fondos, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante porque te decía, muchas otras gestoras o bancos aplican comisiones y, por tanto, te puedes traer esos fondos a MyInvestor y dejarlos aquí para que no te cobren dinero. Y también hay otra opción muy importante cuando estás comprando un fondo de inversión que es, en lugar de comprarlo con tu propio dinero, hacerlo traspasando de un fondo que ya tienes a ese otro fondo. Imaginemos que, por ejemplo, tenemos mucho peso en el SP500 y queremos pasar una pequeña parte de este fondo al fondo de países emergentes porque queremos comprar con el del SP500 que se nos ha revalorizado el de emergentes que ha bajado de valor para recomponer la cartera y balancearla. Pues bien, debemos seleccionar qué fondo queremos comprar, en este caso el Vanguard de Emerging Market y en vez de darle a comprar con dinero, darle a la opción de traspasos. Nos va a preguntar qué fondo de los que tenemos queremos traspasar y veremos aquí que te da la opción de elegir el SP500 al fondo de Emerging Markets. Y entonces tú tienes aquí la opción de hacer un traspaso total o un traspaso parcial. Puedes elegir parcialmente cuántas participaciones o cuánto dinero para que te sea más fácil calcular. Por ejemplo, 300 euros que serían 6,67 participaciones. Y es tan sencillo como hacer esto para traspasar de un fondo indexado a otro y no tener que pagar impuestos. Porque si vendemos del SP500 para comprar el del Emerging Markets, entonces tendremos que pagar impuestos de la plusvalía del SP500 y después de lo que nos ha quedado, podremos comprar las participaciones del Emerging Markets. Es mucho más interesante, en vez de vender y comprar, simplemente hacer un traspaso y en España y en la mayoría de países del mundo, los traspasos entre fondos indexados no tributan. Y así consigues rebalancear tu cartera sin tener que vender y comprar. Si por el contrario, simplemente quisieses vender tu fondo de inversión, simplemente en la pregunta de qué operación quieres hacer, seleccionas vender y te saldrá aquí la lista de los fondos indexados que tienes y pones cuánto quieres vender, si todo o si parcialmente. Y si es parcialmente, indicas cuánto quieres vender y verás que podrás venderlo sin ningún tipo de problema. Igual que en la compra, si quieres vender, seguramente tarden de 24 a 48 horas en ver la operativa en tu cuenta bancaria. Esto es porque, como te explicaba, los fondos de inversión tardan en saber el valor liquidativo hasta 12 horas. Entonces, primero calcularán el valor liquidativo de hoy y después de esto, entre 24 y 48 horas máximo, acreditarán en tu cuenta bancaria el dinero de la venta. Por cierto, si quieres abrir cuenta MyInvestor, te dejo aquí en la descripción mi enlace de referido. Si te registras con él, a mí me van a pagar una pequeña comisión por cada persona que invierta y estarás apoyando este canal para hacer que puedas seguir intentando educarte todo lo que sea en la inversión y la educación financiera y a ti no te cuesta nada. Otra opción de inversión muy interesante que ha sacado MyInvestor y que está revolucionando el mercado es la posibilidad de comprar acciones americanas sin apenas comisiones. Concretamente, tienes una comisión de cambio de divisa del 0,30%, que está bastante bien, y solo una comisión de compra-venta del 0,12%. Es decir, por una operación de 1.000 euros, apenas estarás pagando, pues, yo creo que llega a un euro, euro y poco por hacer la compra y la venta de la acción. Puedes también traer tu cartera de acciones porque muchos de los brokers cobran comisión de mantenimiento y, en cambio, MyInvestor no cobra ni comisión de mantenimiento, ni depositaria, ni de custodia, ni de cobro de dividendos. Por lo tanto, es una muy buena opción para comprar y mantener acciones americanas. Tienen, pues, bastantes acciones americanas. Aquí tienes, pues, las principales, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, pero, en definitiva, pues, si buscas alguna otra acción, pues, también te aparecerá. La operativa, igual que en los fondos indexados, es súper sencilla. Le das a comprar, estableces la cantidad que quieres invertir y el sistema se encargará de hacerte la compra de la acción. Además de permitirte ahorrar e invertir, MyInvestor ha sacado una novedosa manera de invertir a través del apalancamiento, que hasta ahora solo estaba disponible para inversores con grandes patrimonios en las salas altas de los bancos, en la sección de banca privada. Es a través del apalancamiento financiero. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de cuánto dinero tengas en fondos de inversión en la plataforma, te van a prestar dinero, o bien para que te lo gastes en lo que quieras, o bien para que inviertas con ellos y entonces el límite será aún mayor. Te van a prestar hasta el doble del dinero para que puedas invertir siempre y cuando lo dejes pignorado en su plataforma. Para ello, pincharemos en la sección de financiación y en la sección de créditos para invertir. Son créditos para inversores. Y nos saldrán aquí las distintas opciones que hay. Si quieres para el consumo, pues tendrán unas condiciones y si quieres para invertir, tendrá otras. Como te decía, te dan la opción de, por ejemplo, el crédito flexible, es tú solicitas con el apalancamiento de tus fondos indexados, que te bloquean el 100% de tus fondos indexados, te prestan hasta el 50% del dinero que tengas. Si, por ejemplo, el valor de tus fondos indexados son 100.000 euros, pues te dejarán prestarte hasta 50.000 euros. Con unas condiciones de Euribor más 1,25. Lo cual, pues no está mal para ser un préstamo. Son mucho mejor que las opciones de los préstamos al consumo. Para tener buenas condiciones en los intereses, es importante ir al notario, porque entonces es Euribor más 1,25. Y si lo firmas sin ir al notario, entonces es Euribor más 3%. Es importante ahorrar los intereses y en este caso, pues sale mejor ir al notario. Como te decía, para solicitar el préstamo, podrás seleccionar la opción de los fondos y te deja la opción de garantía de todos tus fondos o no. En este caso, yo como tengo, pues 2.000 euros, vamos a ver aquí que me puede dar hasta 1.000 euros de financiación. De 2.000 euros me da el 50% del crédito. Si en cambio, la financiación fuese para comprar más fondos y dejarlos en MyInvestor, me dejarían apalancarme hasta el doble. Este dinero lo tienes que ir devolviendo mensualmente. Personalmente, no recomiendo apalancarse para invertir al común de los inversores y solo recomiendo hacerlo para gente que tenga unos ingresos muy muy amplios, sobradamente sus costes, que crea que está en el suelo del mercado y que por tanto le compense asumir este riesgo para intentar atrapar una mayor revalorización de su vida desde el suelo, pero como te digo, no se lo recomiendo a prácticamente casi nadie. Yo igual me lo planteo hacer si de verdad el mercado llega a corregir desde máximos hasta un 50% o 55%, pero solamente en esas condiciones y lo haría apalancándome con una cuota mensual que la cuota mensual del préstamo más todos mis gastos no excediese del 30% o del 35% de mis ingresos para que pudiese devolverla cómodamente sin ningún tipo de problema porque si no puedes devolver la cuota del préstamo lo que harán será ejecutar las participaciones que has dejado ignoradas y quedarte con tu dinero invertido y no es algo que queramos. Una opción interesante para invertir para aquellos que no queráis escoger vosotros los propios fondos indexados es la inversión en RoboAdvisor. Un RoboAdvisor explicado de manera muy sencilla es un algoritmo al que tú le dices cuál es tu perfil de riesgo, el riesgo que quieras asumir y él te crea la cartera de inversión para ti con fondos indexados. Por hacerte esto, pues pasas de pagar de un 0,2% de comisiones invirtiendo directamente en los fondos indexados a un 0,40, 50% más o menos. Es decir, pagas un poquito más de comisiones nada que es una locura o sea, te lo puedes permitir pero a cambio no tienes tú que rebalancear la cartera al final de año ni escoger si quiero X porcentaje de renta fija X porcentaje de renta variable X porcentaje de MSC World X porcentaje de países emergentes. Entonces, si quieres hacer la opción de RoboAdvisor que es muy buena opción y los de MyInvestor son los mejores que hay en el mercado y los que menos comisiones tienen debes de darle a inversión RoboAdvisor y seleccionar qué cartera quieres. Seleccionar tú qué cartera quieres o hacer su test para que ellos te recomienden la cartera que debes contratar. Aquí te dará una simulación y te dará la composición de la cartera. Como te decía, pues por ejemplo 43% en renta variable de Estados Unidos 20% en renta global 14% en renta de países emergentes Europa, etc. Dependiendo de la cartera tendrás una composición u otra. La clásica tiene un 13% de renta variable y un 87% de renta fija. La Indy tiene un 60% de renta variable y un 40% de fija. La Rock un 78-22 y la Metal un 100% de renta variable. A mayor riesgo mayor rentabilidad y mayor volatilidad. Esto lo tienes que entender. Por tanto, cuanto más renta variable más rentabilidad acabarás teniendo pero más puede caer tu cartera en el proceso. Aunque a largo plazo está demostrado que lo más rentable es estar 100% en renta variable. Si eres una persona muy conservadora quizá tiene sentido que elijas un 60-40 porque tu cartera no tendrá tanta variación pero a largo plazo evidentemente tendrá un poquito menos de rentabilidad que la 100% en renta variable. Respecto a los planes de pensiones los había comentado un poquito al principio del vídeo y es importante entrar al detalle en esto porque los que tenéis planes de pensiones en otros bancos estáis perdiendo dinero porque os están hinchando a comisiones y estáis contratando productos de planes de pensiones de los bancos que están fatal gestionados y que no se acercan ni de lejos a la rentabilidad media de los índices. Si aún no sabes qué es esto de los índices te dejo aquí este vídeo que le eches un vistazo sobre el SP500 y sobre los fondos indexados y lo que te voy a decir es que si tienes un plan de pensiones es prácticamente tu obligación tras pasarlo a un plan de pensiones indexado que son los más interesantes que ofrece MyInvestor los tenemos pinchando en la opción de planes de pensiones y vemos que los tienen indexados al SP500 indexados a todo el mundo entero e indexados a la cartera permanente que es un tipo de gestión de inversión que lo que hace en definitiva es invertir en cuatro tipos de activos y es una cartera muy poco volátil aunque evidentemente la rentabilidad es más baja que si solo inviertes en el SP500 o en el MyInvestor indexado global por ahora esta rentabilidad que te sale evidentemente va en negativa porque en este año los índices han tenido rentabilidades bajas pero si entras a ver la rentabilidad del SP500 desde inicio verás que es superior al 10% de interés compuesto anual y esto es superior al plan de pensiones que te ofrezcan en tu banco estoy seguro por tanto lo que yo le recomendaría a mis padres a mis abuelos o a cualquier persona que tenga planes de pensiones es que haga un traspaso a MyInvestor de los planes actuales y luego los convierta en los planes que ofrece MyInvestor a través de un traspaso se hace exactamente igual que como hemos visto en la sección de fondos indexados lo que es interesante de los planes de pensiones es que te permiten aportar creo que ahora son hasta 2000 euros y esto se te rebaja en cierta medida de los impuestos que pagas bueno yo personalmente prefiero invertir directamente en los fondos indexados aunque no tenga ese ahorro fiscal porque puedo venderlos en el momento que quiera y los planes de pensiones tienen cierta penalización si los vendes básicamente te tocaría como devolver parte de los impuestos que te has ahorrado y como el límite son 2000 euros y personalmente invierto más de 2000 euros al año prefiero simplemente hacerlo con fondos indexados directamente y no tener esa sensación mental de atadura que me generan los planes de pensiones no obstante si eres una persona con un buen salario si puede interesante estos 2000 euros al año de planes de pensiones para pagar un poquito menos de impuestos si tienes claro que no los vas a vender hasta el momento en el que te jubiles siguiendo con los productos que ofrece MyInvestor también tenemos la opción de hipotecas las cuales bueno pues te ofrecen la hipoteca fija a tipo fijo 30 años al 370 TAE y la variable al Euribor más 0.89 lo cual pues no está mal si contratas la variable es un momento complicado para contratar variable porque los tipos están altos y no se sabe hasta qué punto van a llegar y por tanto si eres una persona que eres a verse al riesgo y que vas justa con la tasa hipotecaria lo mejor es que te hipoteques a tipo fijo porque sabrás durante los 30 años qué hipoteca vas a tener y la cuota con el tiempo acabará siendo menor por el efecto de la inflación ¿qué quiere decir esto? que a medida que van pasando los años tu salario debería ir subiendo por la inflación y la cuota por tanto representando pues un menor porcentaje de tus ingresos MyInvestor también ofrece inversiones en inmobiliario a través del crowdfunding yo personalmente la parte del crowdfunding no me gusta demasiado así que no voy a entrar en detalle porque creo que la rentabilidad en el crowdfunding es de media menor a la que obtenemos a largo plazo en los fondos indexados con más riesgo por lo tanto oye para el que le guste la parte del crowdfunding tiene esta parte de inversión en crowdfunding en inmobiliario pero personalmente no es el producto que más aprecio y hasta aquí el tutorial si tienes dudas déjamelo en los comentarios no te olvides de darle fuerte al like y te dejo con esta lista de reproducción donde estoy teniendo charlas con otros inversores y emprendedores que ya tienen más de un millón de euros en patrimonio o están muy cerca de obtenerlo nos vemos ¡Gracias!